Gracias a Maranta que ya nos puso en Facebook, bueno, pues le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Switch en el 88.9 DFM, gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? Nos vamos directamente a información local, Alberto Vila. Sí, Roberto, fíjate que una nueva empresa manufacturera llegará al puerto, se asentará, ya que se colocó hoy por la mañana la primera piedra, la empresa es la Tetacawi, esta empresa se asentará ahí por la zona de Villa Unión y pues será una de las primeras obras que generará empleo. El presidente Edgar González Zatarain estuvo presente y resaltó que esta empresa provee diversos servicios bajo el programa de albergue a empresas extranjeras que manufacturan sus productos en el país para su exportación hacia los Estados Unidos. También estuvo el gobernador Rocha Moya y enfatizó que Tetacawi es una empresa que ha cosechado éxitos a nivel nacional. Vamos a escuchar las palabras del gobernador. Se empieza con la manufactura de base y vamos a empezar con la aeroespecial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta es una empresa atractora. Esta va a traer la confianza para venir a Mazatlán. Pues ya se colocó la primera piedra, Roberto, ahí por la zona del entronque al aeropuerto, ahí se instalará, se asentará esta empresa Tetacawi. Pues que bueno, nomás no vaya a pasar lo que pasó en Nuevo León con Tesla, ¿no? Ya viste, te lo envié a algunos de ustedes, si lo subimos al portal. Sí, está en el portal, Roberto. Y es una nota nacional porque pues Tesla dice por lo pronto que el gobernador no les ha cumplido, esa fue la razón por la que se van de Nuevo León. Y que fue una de las banderas o de las máximas obras que anunció Samuel García, Roberto, para la gente de Nuevo León, este proyecto. Y pues lamentablemente no quiso, no quiso Tesla estar en Monterrey en este caso. Y creo que bueno, en estas fechas es el segundo informe de Samuel García. Todavía lo estaba anunciando como un proyecto que ya había aterrizado para ellos. ¿Y qué descalabrada se llevó? Pues inclusive le dijo al presidente, presidente, te eslabañaste, así como dicen los regios, perdón, te eslabañaste, presidente. Pues ya no se la bañó porque ya Tesla dijo que ya no va, por lo pronto ya no va a Nuevo León. Porque no le garantizan el agua, no le garantizan una serie de cosas que pidió Tesla y pues le echó mentiras el gobernador al dueño de Tesla. Y que es uno de los problemas, Roberto, para los de Nuevo León, los nebulenses, el tema del agua. Así es. Como han estado batallando muchísimo y más allá el gobernador Samuel García de enfocarse en resolver primero esa problemática. Porque ha sido un problema, Roberto, de sequía enorme, que no haya el suficiente abasto para las colonias inclusive. Que andar en estos momentos buscando traer proyectos cuando pues ni siquiera... No garantizas al inversionista y obviamente se van. Exactamente. Bueno, Julio Soriano. Tenemos más información, Roberto, pues ahorita que está muy de moda el tema de las glorietas, Roberto, el ejemplo, una de ellas, la que está para la Marina. Pues también hay trabajos en la Avenida Las Torres a las espaldas del estadio de fútbol. El gobierno de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas ya avanza con los trabajos de la glorieta ubicada en la Avenida Las Torres. Estos trabajos tendrán una inversión estimada de 450 mil pesos. El alcalde precisó que esta obra se lleva a cabo con maquinaria y el personal de obras públicas. Seguramente, bueno, más allá del tema del embellecimiento, Roberto, sabemos que en algunas de las glorietas de aquí del puerto de Mazatlán, lo que se ha buscado es de cierta manera reducirlas, hacerlas más pequeñas para que más vehículos quepan. Ahora sí que al momento de utilizarlas. Y esto pues viene a colación porque sabemos que Mazatlán es una ciudad que ha crecido bastante. El tema automovilístico en Mazatlán ya prácticamente en las horas y pico es un desorden prácticamente en Mazatlán. Y es por eso que se busca este tipo de proyectos, el reducirla para que haya un poquito más de movilidad. Bueno, ante la inminente desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los dirigentes de diversas secciones del Sindicato de Trabajadores de dicho poder evaluarán qué acciones tomarán en los próximos días como medida de protesta para que se respeten los derechos laborales entre los cuales se contempla la posibilidad de un paro nacional. Un paro nacional. ¿Ustedes saben qué es eso? Bueno, pues vendría a dar el traste con tantas cosas que hace precisamente el Poder Judicial. En entrevista a Gilberto González Pimentel, secretario general del sindicato, dejó claro que hasta el momento no se ha acordado un paro. Pero también añadió que las próximas horas decidirán si van a paro ya sea el próximo 24 de octubre o a partir de esa fecha. Mire, esto está de alguna manera un poquito descontrolado. Vamos a tratar de darle control, apuntó. El líder sindical rechazó que le hayan dado varios millones de pesos como aseguró el presidente López Obrador. Fíjate nada más, lo acusó el presidente que le habían dado millones de pesos precisamente por calmar las aguas. Y se espera que el paro estalle hoy de labores, Roberto, para terminar el 24 de octubre, día en el que el Senado va a votar. Y pues se espera que el paro se pare hasta esa fecha por el Senado. Bueno, pues vamos con más información. Ahorita ya van tres días, ¿no? Bueno, ya contando que inició el tiempo. Bueno, y inició el movimiento, pero están trabajando. El movimiento intermitente sí sigue trabajando. Sigue trabajando. Pero se espera que hoy arranque el paro, tal vez más tarde. Bueno, vamos. Pero no trabajen. Este, y eso va a venir a afectar, pues a quienes quieran ampararse o busquen de alguna manera algo legal. Más información, pues un contingente integrado por alrededor de 15 mil estudiantes, trabajadores administrativos y maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se volcaron a las calles de la ciudad y puerto de Mazatlán. Estos, pues unidos en una marcha simultánea en todo el Estado para proclamar y exigir el respeto a la autonomía universitaria. Vamos a escuchar las palabras del vicerrector en la zona sur, Iván Tostado. La autonomía, pues es imposible, sería ya un atropello ya muy descritoso, muy descarado, que ellos quieran asumir una facultad que no les compete totalmente. ¿Podrían reinstalar al juzgado? Sí, se tiene la confianza que el día de hoy se va a entregar a un juzgado federal, los cuales, gracias a Dios, en ellos no puede meter la mano el gobierno estatal. Se tiene la confianza que probablemente en un lapso de 48 horas después de entregar lo que va a ser el amparo el día de hoy, tengamos de nada restituido a nuestro rector en sus funciones. Esperemos que no sea un factor que provoque que no se reciba o que no se entregue dicho documento. Así es de que así las podría afectar a los universitarios si se llega a un paro laboral por parte del Poder Judicial. Bueno, vamos adelante, voy a tratar de hablar con el vicerrector aquí en la zona sur, Iván Tostado. Vamos a hacer un enlace telefónico con él. También voy a platicar con el diputado Sergio Mario Arredondo, antes priista, ahora morenista, mañana panista, no sé, no sabemos cómo estén las cosas, pero así se están dando en la política. Un día los ves en un partido, al otro día los ves en otro. Lo cierto es que voy a hablar con él, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización, vocal de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Bienestar Social, vocal de la Comisión de Educación, Ciencias y Tecnología, y vocal de la Comisión de Artes, Cultura y Artes. Bueno, pues, maestría en Economía en Recursos Agrícolas y Naturales por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, profesor e investigador de la facultad. Así es un currículo que, ¿para qué le cuento? Voy a platicar con Sergio Mario Arredondo un poco más adelante, y pues continuamos con más información, Julio Soriano. Así es, Roberto, más información y dándole seguimiento al fenómeno que se está formando, bueno, que ya está formado como tormenta tropical que lleva por nombre Norma. Esta mañana hubo reporte por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el cual, Roberto, pues nos menciona que Norma en estos momentos tiene una ubicación de mil kilómetros al sur de Mazatlán, los vientos sostenidos son de 105 kilómetros, la trayectoria va hacia el noroeste a 12 kilómetros, de momento para Mazatlán todavía no hay peligro, no hay una fase de alerta, el cual, pues, haga que los mazatlecos nos preocupemos, lo que sí, bueno, viendo que el avance de este fenómeno estaría impactando cerca de La Paz, inclusive alcanzando la categoría de huracán número 3, así que hay que estar muy al pendiente por cualquier situación en medios oficiales. Bueno, pues, voy a tratar de hacer contacto con el diputado Sergio Mario Arredondo para que nos explique cómo está la situación, ahora sí que en esa comisión donde él es presidente de la Comisión de Fiscalización y que nos explique cómo está la situación y posteriormente vamos a hablar precisamente con el rector en la zona sur de... Ya lo tengo en la línea, Sergio Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos al aire, ¿en qué pasa en Mazatlán? Pues un gusto de estar contigo y tu auditorio, querido Roberto, a tus órdenes. Bueno, Sergio Mario, ya lo que se esperaba ya se dio, ya el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ya lo... ahora sí que lo cesó un juez, yo no sé en qué vaya a parar, pero vamos a la cuestión de fiscalización, que es lo que nos tiene preocupados a los sinaloenses, ¿qué está pasando? Tú presides esa comisión en el Congreso del Estado. Correcto, soy presidente de la Comisión de Fiscalización y bueno, ahorita me precisas dónde está la preocupación, pero sí decirte que la agenda de fiscalización se desarrolla de manera muy puntual. El día de hoy vamos a iniciar precisamente con la dictaminación, querido Roberto, que es el ejercicio que se hace al interior de la Comisión de Fiscalización a partir del insumo que nos entrega el órgano técnico de la ACE sobre qué fue lo que encontró en el municipio, en la Junta de Agua Potable, en las secretarías, en las universidades, en todos los entes que son fiscalizados, para luego con esa información los diputados en su facultad determinar la aprobación o el rechazo de una cuenta pública. Vamos a entrar a esa etapa para culminarla a más tardar, de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el 30 de noviembre. Se ha avanzado, se ha avanzado sustancialmente no solamente en la agenda de la rendición de cuentas, sino también del andamiaje, Roberto. Cada día tenemos normas más enfocadas, instrumentos de fiscalización más importantes, como el buzón digital, como la auditoría forense, elementos que nos van a permitir avanzar en un reclamo y en una bandera que nos ha establecido la sociedad. Quieren saber cómo se administran los recursos que aportan al desarrollo del Estado. Quieren verificar a través de una representación popular los congresos, tanto federal como local. ¿Quiénes son que quieren, Sergio Mario? Sergio Mario, ¿quiénes son que quieren? La sociedad. Si hay una demanda importante de parte de la sociedad, además de la seguridad, además del empleo, es el combate a la corrupción, Roberto. ¿No? Una de las banderas más sentidas de la sociedad es que ya quieren que acabe la corrupción, quieren que la simulación también concluya, y también quieren que la impunidad ya no sea parte de nuestro sistema político. Ese es un elemento que ahí está y que es una facultad de los congresos locales atender, fiscalizar, hacer que los recursos públicos se transparenten y aquellos que hacen un mal uso de ellos, que violentan, defraudan la responsabilidad que se les confirió, a la confianza que se les entregó, los que también sean señalados y luego después castigados, ¿no? Claro. En eso consiste la transparencia y rendición de cuentas. La gente quiere saber cómo se manejan los dineros públicos. Sergio Mario, ustedes en la comisión tienen focos rojos en algunos municipios y digan ustedes, ¿aquí hay problemas? Sí. ¿En las cuentas públicas me refiero? Sí, sí tenemos. Sí tenemos. Tenemos preocupaciones y ocupaciones. Mira, dame oportunidad de hacerte un pequeño recuento, muy rápido. El año fiscal pasado nos preocupó mucho los pasivos sin fuentes de pago. Todos los municipios tenían pasivos sin fuentes de pago. ¿Qué representa eso para quienes nos escuchan? Una muy mala administración. ¿Qué pone en entredicho las siguientes administraciones en lo que refiere a la atención de los servicios públicos? Un municipio endeudado significa un deterioro de la capacidad de atender las necesidades que tiene la sociedad. Eso afortunadamente se señaló, se castigó, se marcó, gracias también mucho al trabajo que ustedes hacen. Y hoy tenemos una condición distinta. Muchos de los municipios arreglaron esos escenarios, se ajustaron a la ley de disciplina financiera, pero ahora tenemos otros focos que también debemos atender. ¿Qué nos está preocupando? Por ejemplo, en tu tierra, lo tengo que decir, lo lamento mucho, pero pues tenemos un municipio que nos sigue entregando muy malos resultados. Estamos viendo que tenemos un crecimiento exorbitante de lo que es la nómina, los servicios personales. Tenemos un crecimiento por encima de lo que la norma de disciplina financiera marca. Estamos hablando de un crecimiento de más de 300 millones de pesos en nómina. No estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, pero ocupamos que nos expliquen por qué crece tanto la nómina de un municipio de un año a otro. Eso es uno de los elementos que te puedo señalar pues que nos preocupa y nos ocupa. Por eso es que se estableció con un acuerdo de parte de la comisión instruir a la Auditoría Superior del Estado para que haga una auditoría específica sobre ese tema y se disipe este escenario, se esclarezca este escenario y bueno, si hay elementos que puedan imputarse como faltas a servidores públicos, pues que también se haga. Ahorita no anticiparnos, pero sí decir que es algo que nos preocupa. En este caso de Mazatlán, Sergio Mario, el mismo alcalde ha dicho que encontró, bueno, tú sabes la situación del alcalde de Mazatlán, él sustituye al químico Luis Guillermo Benítez y entra por ahora sí como dicen en el argot tabrino al ruedo en lugar de él. Estos detalles que estás comentando son de la administración pasada o de la administración actual? Mira, normalmente nosotros no hacemos esa valoración o ese análisis. No revisamos a quién compete un escenario de ese tipo. Se revisa el ente, este es el ente, ¿no? Sin embargo, sí vale la pena la especificación, es un crecimiento que se dio en los primeros meses del año fiscal pasado, dos mil veintidós, ¿verdad? Sin embargo, pues también hay que decirlo, si se dio un crecimiento de esa magnitud durante esos primeros meses del año pasado, también hay que decir lo que se mantuvo, ¿no? Se mantuvo, ahí está, un cargo al erario importantísimo, ¿no? No estoy anticipando ningún juicio, Roberto, puede estar perfectamente documentado o perfectamente sustentado el porqué del crecimiento tan alto de servicios personales, pero tendrá que esclarecerse, ¿no? Se revisa al ente, Roberto, no se revisa a un individuo en específico, ¿no? Claro, estamos revisando al ayuntamiento de Mazatlán, ¿no? Bueno, pues, hemos tenido aquí al alcalde en repetidas ocasiones aquí en el estudio y él nos ha dicho precisamente que ha habido gastos excesivos tanto en combustible como en personal, como en todo esto que está tú diciendo, Sergio Mario, que había mucho personal contratado y está tratando de adelgazar la nómina aquí en el puerto, ¿no? Pues bueno, también de eso se trata, ¿no? De que las administraciones vayan haciendo un ajuste a partir de la observación que hacemos los órganos o los poderes que se han establecido para ello, como es el... que se han establecido facultades para ello, como es el Congreso. Por eso el valor, por eso la importancia de la agenda de transparencia y rendición de cuentas. Mira, qué bueno que hay proactividad de un presidente municipal, pero doblemente bueno que haya un poder, que haya una Asamblea Popular que esté diciendo qué te está pasando ahí. Explícame un poco más qué es lo que sucedió en cara a la sociedad, porque la sociedad es la que está financiando esa nómina, ¿no? Los servicios personales, el pago de cada servidor público, del diputado, de las personas que trabajan en los ayuntamientos, pues no sale de otro lado más que del bolsillo, del esfuerzo y del trabajo pues de las familias, de las empresas, de los ciudadanos, ¿no? Por eso ocupamos rendir cuentas, querido Roberto. Sergio Mario, ya así rapidito se nos come el tiempo para ir al corte. La situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. Bueno, pues no sé si te refieres al escenario último que fue la remoción en tiendo temporal por parte de un juez y la exigencia de la doctora Madueña, ¿no? Si te refieres por decirte que soy respetuoso de las decisiones que un poder en un estado de derecho como el nuestro toma, ¿no? Lo único que me queda es decir pues que hay que respetarlo. ¿Quiénes? Todos, todos y en principio pues los directamente imputados, ¿no? Pero la exigencia de auditar los recursos que el gobierno del estado ofrece a la universidad ¿están dentro de la ley o no? Por supuesto que sí. Hay que recordarle a la sociedad, a tu auditorio que nos escucha que muchos de los escenarios que hoy enfrenta los funcionarios de la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no la UAS, la universidad no está enfrentando ningún escenario legal ni de otra índole, son funcionarios que asumieron una responsabilidad legal y administrativa al asumir el cargo. Muchos de los escenarios que ellos enfrentan hoy deriva del obstáculo público y expreso que como autoridad estuvieron para la rendición de cuentas. Lejos de ser una institución que por su condición de autonomía y de educación se merecen y están obligados a ir ¿hacia dónde, Roberto? Por encima de la norma, profundizar sobre la norma. Una universidad como nuestra universidad debiese ser la escala máxima de rendición de cuentas, debiese ser el ejemplo de la función pública, la marca alta que le diga al gobernador, al presidente municipal, mira cómo rindo cuentas yo, cómo transparento mis recursos al máximo ante la sociedad para también evidenciar y obligarte a ti, resto del ente público, de la función pública a caminar en ese sentido. Desafortunadamente lo que vimos, vimos a funcionarios que dijeron no, yo voy a interpretar la norma y en la interpretación de mi norma la autonomía se vulnera con la rendición de cuentas. En interpretación de mi norma los recursos que tú me apruebas cada año en el Congreso no me los puedes auditar porque son de origen federal. Esos son los argumentos que encontramos desafortunados hoy se están dirimiendo ante un juez él tendrá que decir quién tiene razón en eso. Yo estoy convencido que todo aquel que maneje un peso de la sociedad, un peso de los sinaloenses, de los mexicanos, tiene que rendir cuentas ante las asambleas populares y una de ellas por supuesto es el Congreso del Estado de Sinaloa. Pueden caer mal o pueden caer bien los diputados que las integramos pero tenemos pero tenemos esa facultad primigenia. Debes estar a la sociedad en lo que es la rendición de cuentas sobre su dinero. Sergio Mario decía el rector Madueña que estaba actuando por consigna la Fiscalía y el Congreso del Estado ¿qué es eso? Hay un Estado de derecho y el que establece ese tipo de afirmaciones pues tiene que probarlo tiene que probarlo ¿no se está actuando por consigna? El Congreso no cada poder tendrá que ser una expresión propia ¿no? No pienso que así sea en ninguno de los casos pero hay una agenda de rendición de cuentas y aplicar la rendición de cuentas es una consigna política para alguien esa ya es otra cosa si hay un conflicto político entre Juan y Pedro Roberto esa es otra cosa hay una agenda de rendición de cuentas que se tiene que respetar la universidad tenía que ser fiscalizada como cualquier otro ente es más déjame decírtelo con la oportunidad de que los mazatlecos lo estén escuchando no es la primera vez que se auditaba en la universidad ya en 2019 se había auditado y en ese momento no hubo todo esto no hubo que se estaba vulnerando autonomía ya había sucedido que el recurso no era estatal no hubo ningún obstáculo para el desarrollo de una auditoría de una rendición de cuentas hoy si lo hubo desafortunadamente esto derivó pues como derivan las cosas en un estado de derecho que un juez determine quien tiene razón sobre este punto desafortunado para mi porque como universitario yo lo que desearía son autoridades universitarias que digan a que auditen y revisen lo que deseen revisar y es más doy pasos adelante sobre la rendición de cuentas yo establezco los estándares cada vez más altos de rendición de cuentas desafortunadamente vimos lo contrario estimado Roberto Sergio Mario te agradezco mucho te mando un abrazo cuídate mucho con mucho respeto gracias gracias Sergio Mario tenemos mensajes tenemos mensajes Roberto muchas gracias a las personas que se están conectando ya con nosotros José Chaveto Romero buenas tardes de nueva cuenta para todos ustedes saludos para todos desde la Francisco y Madero aquí viéndolos y escuchándolos dice José Chaveto si realmente quisieran combatir la corrupción entonces deberían de comenzar por auditar y no permitir la impunidad en el gobierno federal dice José Chaveto ahí tiene los ejemplos de las mega obras con sobrecostos escandalosos me imagino que las obras que se han hecho últimamente las obras grandes Sandy Sandy Tirado te mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México también aquí nos está saludando Roberto te manda saludos regresa a la tele Sandy Elsa Paula Macías dice y los diputados y senadores cuando se van a bajar las prestaciones y los sueldos que se otorgan el gobierno va por el dinero de todas las instituciones porque ya no hay dinero que les alcance todos estos gastos de nóminas y mantenimiento de la UAS y otras universidades ya deben de estar contemplados desde un principio a todo le quieren dar su recorte y desgraciadamente el perjudicado directa o indirectamente recae en los ciudadanos que somos los que merecemos todos los servicios por los impuestos que pagamos no necesitamos que nos regalen el dinero en dádivas los preferimos en servicios públicos dice Elsa Paula Roberto bueno pues tenemos mucha gente conectada la verdad es que pues estamos estamos aquí de alguna manera pasándole lo mejor de la información ¿no Beto? así era Roberto ya que comentaba el diputado Sergio Mare Redondo diputado del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa sobre por qué lo de la nómina tan abultada ya había dicho el alcalde que era porque tanto jubilados pensionados y trabajadores activos estaban todo todo ese grupo estaba dentro de esta nómina y que había que separar las nóminas para poder reducir ese gasto y es por eso que en este momento se encuentra la nómina CIR Roberto muy abultada porque están estos dos tres grupos dentro de un de un solo concepto bueno pues ahí está dicen en en Whatsapp estoy checando todos los todos los mensajes Fidel de la Watt todavía no se aprende la frecuencia de nosotros tiene 11 años tenemos 14 años y todavía no se la aprende preguntando dónde estamos la verdad bueno y también tenemos este varia gente pregunta el diputado dice sobre la corrupción en Segalmex y qué pasó con los 15 mil millones de pesos bueno pues eso es a nivel federal el diputado es local si me habla un diputado federal sí le voy a preguntar con mucho gusto y ojalá y me contesten pero pues no contestan porque ya sabes el servilismo y todo eso que se da olegaria perdón esta diputada Carrasco olegaria olegaria no no contesta olegaria pero en fin y pues lo veíamos en la entrevista a Roberto que les pasábamos el día de ayer y ahorita que mencionas en el tema ahorita de la frase del servilismo pues prácticamente que una diputada que lo haya reconocido y que pasara eso porque llegó de adentro salió todo eso lo que declaró la diputada que estaba con Morena para que vean que nosotros no lo dijimos Adela Ramos Adela Ramos bueno bueno te estoy mandando ahí un comunicado a ver si lo puedes leer tú mi querido Julio porque tenemos muchos mensajes en Whatsapp no los podemos contestar todos disculpen por favor bueno este en un momento más voy a hacer contacto con el vicerector de la Universidad Autónoma de Sinaloa aquí en la zona sur vamos a platicar con Iván Tostado él es el vicerector en la zona sur si me permiten una pluma reporteros y no traen pluma por favor estamos en el mundo de la modernidad Roberto todo digital aquí tengo aquí tiene pluma señor ya no usamos pluma Roberto ya no todo 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 lo hacemos en este aparatito todo es digital todo es digital yo también la nómina va a ser digital también se acabaron las libras de la libreta y la pluma y la cajita de grabación también es digital fíjate eso todo es digital dicen aquí en Whatsapp nada mal el trini trae pluma le he visto pluma y un ponchecito bueno el trini se quedó en la época cavernaria de los abogados donde tenían su portafolio y un ponchecito de hojas y le abrías le abrías los portafolios y se olía a corrupción de hecho yo creo que el trini es de los pocos Roberto y aquí lo hemos visto que trae su mi respeto para mi amigo su trajetero y todas las credenciales del mundo por haber las trae en un solo hasta la credencial de la iglesia de San Juan hasta de otra ahí y la imagen bueno pintini bueno y donde anda bueno es tarde bueno continuamos continuamos en su noticiero que pasa en Mazatlán ya son las 2 de la tarde con 23 minutos en el bello puerto de Mazatlán Sinaloa Alberto Aguilar pues mañana juega Roberto 19 de octubre a las 10 de la mañana todas las mujeres invitadas al teatro Antonio Haas se ubica en el seguro viejo para que escuchen el foro rosa el tema titulado cuidado de la salud de la mujer la ponente será la médico oncóloga Edith Eunice García licenciado también en nutrición la licenciada perdón Paola Guadalupe Beltrán y el médico tanatólogo Salvador Barba así que si desean asistir hay que acudir al al teatro Antonio Haas a las 10 de la mañana mañana jueves mañana jueves bueno estamos tratando de hacer contacto con el vicerector adelante Julio así es voy con el mensaje Roberto que nos están mandando a través del whatsapp dice por acá ojo me acaban de llamar del IMSS bienestar de salud y por ser más de 60 años para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo tenían todos mis datos el email dirección teléfono etcétera después me piden que les haga un código que me mandaron al celular y cuando les digo que no me cortan es la manera en cómo se está hackeando bueno tengo en la línea precisamente al vicerector en la zona sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa Iván Tostado dice ¿cómo estás? buenas tardes muy buenas tardes Roberto un gusto saludarte a ti a tus compañeros en cabina y a todos los fieles radioescuchas y cibernautas que nos siguen en tus vías de comunicación bueno pues el punto en la pregunta obligada ¿qué va a hacer la UAS después de esto? el día de hoy salimos con mucha contundencia unidad compañerismo una gran multitud en una marcha simultánea a nivel estado en los 20 municipios en las sindicaturas en las comunidades estuvimos presentes con grandes contingentes de los que integramos esta comunidad universitaria llámese profesores trabajadores administrativos estudiantes padres de familia sectores sociales todos con la única consigna exigir el alto a la persecución política y jamás ceder a la lucha por la defensa de la autonomía esta es una acción dentro de las tantas que hay contempladas en el documento formal que se aprobó por el consejo universitario que se denominó plan de acción para la defensa de la autonomía a través del comité de la defensa de la autonomía quienes lo representamos a lo largo y ancho del estado para poder continuar y no ceder ni dar un paso atrás en esta lucha bueno hace un momento se entrevisté al diputado Sergio Mario Redondo Salas que él es el presidente de la comisión de fiscalización y le toqué el tema precisamente de la universidad autónoma de Sinaloa y él comenta que el tema no es en contra de la universidad sino de algunos de algunas personas que trabajan ahí pues mira la universidad autónoma de Sinaloa somos todos el rector es quien nos representa a toda esta comunidad él es quien a través del consejo universitario que es el órgano representado por más de 300 consejeros universitarios electos democráticamente en cada una de sus unidades académicas tanto alumnos como docentes ese es la figura principal como líder institucional como rector y a él si tú atacas al líder es parte de la familia universitaria y estás dañando a toda la universidad en su conjunto hemos checado hemos consultado algunos abogados que saben de estos temas y nos han dicho que es muy fácil que la universidad pueda llevar esto a las instancias federales y que les den precisamente el amparo a la justicia federal así es afortunadamente los juzgados federales no dependen del gobierno estatal por lo tanto la confianza en ellos prevalece ya no las han demostrado porque han sido una serie de amparos a favor de la institución los que nos han otorgado los diferentes juzgados aquí en él y que se encuentran dentro del estado y era precisamente el día de hoy cuando nuestro equipo jurídico quien representa al comité de adquisiciones a la universidad autónoma de sinaloa iban a entregar a un temprano ahora dicho solicitud de amparo y ayer lo señalaban ellos mismos al finalizar la audiencia la confianza en que por el atropello tan obvio que se encontró y se notó ahí dentro de la audiencia pues el día de hoy se entregaba dicho amparo y en un lapso aproximadamente de 48 horas se espera con mucho positivismo un resultado a favor y el otorgamiento para que pueda ser restituido inmediatamente nuestro señor rector ¿el decisión Robespier queda al frente por lo pronto del despacho? el día de ayer ya ocurrió muy noche dicha situación los que estuvieron al pendiente de dicha audiencia fue alrededor de las 9 de la noche cuando finalizó hoy a muy temprana ahora pues todos nos vimos congregados a nivel estado en esta marcha es muy probable que seamos convocados a sesión de consejo aún así nuestro estatuto general nuestra ley orgánica establece claramente que ante la ausencia del rector por alguna situación de índole inclusive personal algo de salud que pudiese contemplarse la mismo estatuto señala que entra de manera temporal lo que es la figura del secretario general como responsable del despacho de rectoría y ese mismo estatuto contempla una serie de días en el cual se pueden ir atendiendo si así fuese el caso el procedimiento formal aparte de estas marchas que se van a seguir dando que más protestas seguirán dando todo lo que es la UAS si pues mira el plan de acción considera diferentes actividades como es seguir socializando seguir socializando con toda la comunidad universitaria salir con los sectores que representan a nuestra sociedad salir permanecer haciendo actividades directamente en visitas domiciliarias con la ciudadanía y que se enteren de viva voz de quienes integramos esta universidad de los que estamos siendo víctimas hay una serie de estrategias pero sobre todo en todo momento manteniendo lo más importante que es la formación de nuestros estudiantes y que no se vean interrumpidas las actividades escolares la investigación la cultura y el deporte para que nuestros jóvenes que van a ser parte de la sociedad del futuro productiva pues puedan ser formados con calidad y sobre todo con sentido de pertinencia y humanismo o sea los estudiantes siguen tomando clases totalmente incluso el día de hoy el bachillerato universitario su horario de inicio de clase su primera hora es a las 6.45 el nivel medio el nivel superior a las 7 y veíamos ellos se integraron de manera habitual a su jornada escolar y fue alrededor de las 8 y media después de su segunda hora clase cuando salen participan de manera voluntaria con convicción con mucho entusiasmo fue una marcha de 3 kilómetros hablando aquí de Mazatlán retornamos alrededor de una hora posterior al arranque e inmediatamente los que salen después de las 11 después de las 12 de la mediodía continuaron su jornada académica matutina y ahorita la encuentro aquí en el campus universitario se ve la jornada vespertina de manera habitual su turno y seguramente el turno nocturno con mayor seguridad porque se comenta ahí ahora sí que por ahí dicen que se está afectando a los estudiantes que los estudiantes no debían de estar haciendo esto porque iba a afectar precisamente en el calendario escolar no totalmente falso o sea es una hora una hora que vale la pena que todos los que integramos esta comunidad que amamos esta institución salgamos a defenderla solamente una hora clase los planes y programas de estudios se están cumpliendo a cabalidad esto no no perjudica absolutamente nada eh cada uno de ellos estuvo pues de manera voluntaria me hubiera tocado igual con los audios y todo lo que se capturó durante la marcha te podrás dar cuenta como los alumnos gritaban las consignas como se identifican con la Universidad Autónoma de Sinaloa y como están luchando para que la universidad no sea violentada y nos permitan seguir desarrollando nuestras actividades sustantivas Iván Tostado vicerector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona azul te agradezco mucho vamos a estar muy al pendiente yo te agradezco mucho Roberto nosotros la oportunidad y siempre abiertos para poder comunicar a nuestra sociedad todo el quehacer institucional que hacemos en esta casa de estudios muchas gracias bueno gracias a ti ya lo escuchó Iván Tostado vicerector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur Tiran Tirado ¿cómo estás? bien gracias a Dios Roberto pues esto da para mucho te doy la oportunidad de que mandes al corte bueno vamos a corte y luego regresamos tres duches si ah bueno en Facebook Live bueno bueno estamos en vivo en Facebook Live no se te olvide y no vas a salir con una patraña por ahí porque ya te conozco ya 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 oye dice oye ¿qué crees que me dijeron? este que dice Roberto no vas a salir con una patraña no vayas a salir con una de Xochitl Galvez dice yo no le digo yo no veo que Xochitl Galvez te diga grosería eso me parece porque me dice bueno ¿verdad? es que Xochitl Galvez tiene un un este un éxico muy muy como podemos decir muy este popular exactamente la palabra que nos salve oye abuelo usted tiene si exacto ¿no? si claro digo ¿cuál es el problema? tengo muchos pantalones que hay algunos que les queda decirlo y hay otros que no les queda totalmente por eso por eso se sienten claro ¿no? por eso no cualquier no cualquier actor Roberto puede llegar al éxito ¿no? así es bueno tenemos mucha mucha gente conectada aquí en en el noticiero que pase Martín gracias a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales ya vimos a Julio Zobiano oye parecía oye amigos parecía empleado de la funería de renacimiento ayer se volvió a cambiar claro tenemos variedad de sacos ya no va a ver mañana repite el primero ya se repite ¿qué opinas de la labor quiere decirles una cosa que nuestro compañero y nuestro que le esté dando coba ha hecho un papel excepcional en el terreno de juego de los venados de Mazatlán y eso es poco Roberto lo que va a mejorar nuestro amigo y compañero cuidado porque cuídate David Pais Pais el solitosa de la última palabra porque rechazo de Soriano lo puede desbancar yo soy de que pasa bueno bueno ¿qué? ¿qué decías? yo soy de que pasa a ver que pasa en nuestras manos así decían varios así decían varios así decían varios así decían aquellos políticos este el noticiero va a ser yo soy del PRI va a ser mi preferido dice verdad decían yo soy del PRI y ahora están en Morena ándale exacto en todos los ámbitos que no los quieren no los quieren no los quieren me he encontrado muchos morenistas morenistas que iniciaron con ese movimiento de los morenistas o sea que no pertenecieran a ningún partido que de pronto ya aparecieron acá y te dicen oye no tienen vergüenza todos esos que se vienen imagínate no les dará vergüenza que los señalen a donde vayan exactamente porque va a haber mítines y van a tener que ir claro los morenistas y tienen toda la razón Roberto oye carajos estos ellos desde un principio en el movimiento y que de pronto pum les llegan otros y que y luego les llegan con aquello con la promesa de que los van a ser candidatos ah si pues si eso dice yo hubiera sido no 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 oye ya hubo un partido ya hubo un partido no pues no va a ser el nombre ya hubo un partido político que me dice no 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 es que el proyecto oye y el proyecto que ofrece que ofrece no es que es el proyecto no aquí estoy bien pues si pues oye pues para proyectos aquí tengo en el PRI claro si te van a ser regidor en el PRI una vez una vez se pega el tontazo los ciudadanos los ciudadanos son los que hacen a los políticos bueno, híjole, la verdad es que tenemos muchos ahorita que entramos al radio damos los mensajes aquí en Facebook Live, despertó el gigante como decimos en el fútbol y estoy seguro de que el tema apenas comienza pues las noticias serán nacional, quien es el gigante yo creo que entré despertó el gigante el senador es del 90% está vinculado en su vida a la máxima casa de estudios, pero a Rocha le ha fallado no sé, bueno, ahorita vamos a dar todos los, ahora que sí, verdad, los mensajes, los apuntes y todo eso que por cierto, el gobernador hoy Roberto le hizo un llamado al estudiantado que no salgan a marchar, dice, defendiendo la corrupción que aquellos estudiantes que salen a las calles estudiantes de la Universidad Autónoma ¿dónde oído eso? hay que ver, pues ¿dónde oído eso? pues hoy en la mañana lo dijo el gobernador Rocha bueno, continuamos, continuamos en su noticiero ¿qué pasa en Mazatlán? son las 2 de la tarde con 37 minutos en el río puerto de Mazatlán Sinaloa tenemos muchos mensajes Julio Soliano así es, Roberto muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros Ramón Valdés buenas tardes mis amigos por cuestiones de trabajo me reporto tarde pero si el trini trabajando ahí lo hace ¿por qué yo no? gracias mi artista tengo más comentarios José Chavento yo quiero ver el día en que un presidente caiga en la cárcel como en otros países José Chavento buenas tardes bienvenido trini Verónica Redondo le mandamos un fuerte abrazo Roberto saludos a todos hasta bien una felicitación a tu gran equipo de profesionales del periodismo nuestro respaldo y apoyo a las autoridades universitarias vamos por la defensa de la autonomía Pedro Hernández todo el apoyo para nuestra universidad respeto a nuestra autonomía universitaria dice Ainé Tostado todo el apoyo para nuestra universidad Alma Fraide apoyo irrestricto 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 perdón a nuestra máxima casa de estudios la verdad está de nuestro lado dice somos grandes somos guas Jesús Osuna pónganse a trabajar y a estudiar no anden de acarreados ni hagan grilla dice Jesús Osuna Yuniva Brum buenas tardes saludos al doctor Iván Tostado que hoy mostró la fuerza universitaria y el apoyo de la unidad regional sur a nuestro rector el doctor Jesús Madueña Molina una gran marcha manifestación y apoyo a la comunidad académica administrativa estudiantil porque somos grandes somos guas Armando Bram total apoyo a nuestras autoridades universitarias a nuestro rector dice Alex Vázquez todo el apoyo también en el tema de la universidad Juan Carlos Rodríguez despertó el gigante como decimos en el fútbol y estoy seguro de que este tema apenas comienza pues la noticia será bueno ya se me fue los comentarios se me fue este pero apoyo apoyo a la UAS centro de estudios superiores del Rosario también todo el apoyo a nuestra universidad autónoma de Sinaloa son los mensajes Roberto bueno saludos mi estimado Trini el mejor Julio muy bien muy buen trabajo en tu nuevo en tu nuevo retro y mi estimado Roberto excelente noticiero y al compañero que se una a esta está muy callado dice pues oye Alberto de veras parece maniquí de la fábrica de Francia es el modelo es que aquí las estrellas son ustedes no 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 para nada Álvaro que se moche es el de las papas salseadas del teoro mariscal que se moche oye que caras 110 pesos lo están dando ayer en el teoro mariscal que paso hay asientos de lujo con mi agüita yo estoy con mi agüita bueno Alberto nos vamos con más información Alberto fíjate que alumnos y personal docente de la escuela secundaria nueva creación en el fraccionamiento Santa Teresa pues recibieron de la mano del alcalde Edgar González y de su esposa la presidenta del LISMA la Teresa Apodaca González la entrega de 10 abanicos esta mañana el director del plantel Antonio Lerma Osuna encargado de dar la bienvenida pues agradeció al alcalde junto con los estudiantes la entrega de estos implementos para pues minimizar un poco los estragos del calorón que sufrimos en el puerto bueno si y si que está haciendo calor no Timi si fíjate que si Roberto los calores todavía todavía se siente el calor de las 11 a las 2 de la tarde el calor pues es bastante el máximo que ha subido sea 33 grados pero se dice que después de las 4 de la tarde pues ya las cosas cambian esperemos que así sea ¿no? después de las 4 después de las 4 de la tarde bueno pues ojalá así es Roberto Juan Peraza nos conté Lizárraga 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 Peraza nos pregunta que quien se va quien ahora que está suspendido como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa este el rector Madueña Madueña este que quien se queda al frente verdad al frente de la rectoría pues conforme a la ley orgánica se quedaría el secretario general Robert Pierre Lizárraga ya lo dijimos ahorita entonces este él se quedaría o sea no se queda en céfala por supuesto la rectoría sigue su marcha bueno mire usted este Marcelo Ebrard extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente rechazó que intente traicionar al presidente López Obrador por lo que solicitó a los simpatizantes de Morena que no se asusten este 15 de octubre el canciller estuvo en la alcaldía Xochimilco Ciudad de México en donde acompañó a Flor Ivonne Morales diputada federal bueno este ella está contendiendo por por el si no si buscando busca la la coordinación de los trabajos bueno la gobernatura la candidatura al gobierno de la Ciudad de México bueno pues este en este caso le traes un llamado a los morenistas que no se preocupen eso no va a traicionar a López Obrador no pues es que ya sabemos o sea todo el aguente que se trae Marcelo Ebrard la verdad es que quien le está creyendo todos esos arrebatos brincos y saltos tanto el suelo tan parejo desde un principio hubiera dicho hubiese dicho hombre acepto al punto exactamente lo único que estaba haciendo prestándose a un juego sucio para 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 que para sorprender a la gente decir mira ay ahí las cosas las hacen diferentes esa es la mera neta del planeta como dicen los chavos Roberto pero la verdad es que Marcelo no le hace que sea corriente pero la verdad a ver permíteme discúlpame te tienes que disculpar porque los chavos dicen la neta del planeta no le faltes el respeto a los chavos no he escuchado ningún chavo decir la neta discúlpame pero si no si señor bueno y además yo soy chavo ruco no te preocupes yo soy chavo ruco ah bueno yo pensaba que yo bueno no tu peor yo le soñamos Roberto bueno te doy pie un poquito para esta nota porque hay un video muy interesante del Lord Molecula ay su madre bien hasta me voy a quitar los audífonos porque me da mucho ruido el audífono pero como es posible Trini que la cámara de senadores se preste a darle un reconocimiento al bufoncito de las mañaneras el Lord Molecula que barbaridad oye que vergüenza en el senado de la república otorgó un reconocimiento a Carlos Pasos singular personaje que regularmente participa como comparsa en las conferencias matutinas del presidente López Obrador y es conocido como el apodo del Lord Molecula híjole este tenemos el audio de uno de uno de los fíjate lo que dijo el Lord Molecula le dijo al presidente escuche usted esto con Lord Molecula el plan viscó el número uno de los periodistas que le ayudan al presidente y a su vocero en Palacio Nacional todas las mañanas vean vean el nivel de la ambisconería que no van a ver en ningún otro lado compañeros periodistas Vicente Serrano y Epimenio Hidalgo este último estima que no se le ha dado a usted el reconocimiento de gigante que usted merece como Hidalgo Madero Juárez Lázaro Cárdenas y otros muchos más el jueves 14 de octubre del año 2021 usted me dijo que México ya es referencia mundial por haber anulado el modelo neoliberal y se refirió a la receta que se puede aplicar globalmente y que es muy sencilla austeridad honestidad y cero impunidad en tolerar la corrupción usted como jefe del Estado mexicano derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal señor presidente todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T yo solamente quisiera solicitarle al renunciar usted al liderazgo de Morena cuando entregue el bastón de bando ahora en casi en 20 días usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos la pregunta es ¿cuál sería su mensaje para esa orfandad que usted deja señor presidente en México y en el extranjero también en Estados Unidos? no válgame válgame amigo ¿cómo ves alor molécula güey? no no basta la verdad está en que el señor hay que concederle el premio nacional al gelatio del oro o sea realmente una capacidad de dar unas chupetadas pornográficas oye pero ¿sabes qué? yo sé ya es donde sí había que llevar ese video amigo hay que llevar a estos canales que te ponen en los hoteles de 5 letras un especial de lor molécula pues nada más de verlos amigo es increíble hasta donde hemos llegado la solamería de este tipo pero mire lo más grave es que la cámara de senadores se haya prestado a este circo porque este señor ha sido un payaso de las mañaneras es una mebotas Roberto no no ya mebotas carajo con letras grandes y la de otras cosas también bien bueno lo cierto es que irrita a los mexicanos a mí me molesta que el senado de la república esté utilizando ese recinto para para darle un reconocimiento a este lambebotas de primera no puede ser comparar al presidente con Benito Juárez con Madero lo han excluido de los personajes pero aparte tiene déjame decirte otra cosa dejó en la orfandada a 50 millones de mexicanos uy pues quien es Jesucristo o que va a dejar unos zapatos muy grandes va a dejar unos zapatos muy grandes para que los vaya a llenar ya tiene nada más pero de ahí se fue a Veracruz también estuvo en la conferencia de prensa de Veracruz lo están lo están contratando los gobernadores ya porque es el mejor Solameo y el mejor para allá no lo dudes ni tantito y obviamente este este es un tipo que todo lo que le dice Jesús Ramírez que es el de comunicación social del gobierno federal él todo hace todo lo que le dice Jesús Ramírez bueno vamos a ir al corte de publicidad regresando al corte tenemos el audio donde se fue a Veracruz en conferencia de prensa con el gobernador como aduló al gobernador de Veracruz Cuitagua que bruto que tiene en primer lugar en Cuitagua como se llame pero en fin ahorita regresamos bueno este como es posible que bárbaro no lo alcanzo a concebir yo Tini dejó a 50 millones de mexicanos en la orfandad tú estás en los 50 millones no por favor digo Roberto es una falta de respeto carajo tenemos mensajes sobre este tema Julio así es Roberto tenemos más mensajes muchas gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros ahorita nomás deja que aquí está dice el Zapaula AMLO premia a sus chayoteros o que eso se les llama chayoteros y descarados además los premia públicamente que pena me da el gobierno de nuestro querido México porque México es grande por si solo José Chaveto a ese payaso de cuarta Lord Molecula le dieron ese premio por ser el mejor boleador de zapatos del presidente dice por acá también José Chaveto Fernando Pinzón es lo único que se le puede agradecer a Morena que haya depurado al PRI de los verdaderos traicioneros vividores corruptos es hora de que empiece el PRI de inicio y haga las cosas mejor que en el pasado si quieren permanecer porque siempre tacharon de que estaban hartos de la corrupción del PRI del PAN por eso fui uno de los traicioneros traicionados perdón en el 2018 pero estos morenos salieron peor y en el 2021 ya no caí ni caeré es mi humilde opinión dice también por acá nuestro amigo Fernando Pinzón total apoyo a la autonomía universitaria y a nuestras autoridades universitarias Floribet Solís son los comentarios a ese payaso Lor Molecula dice Chabeto le dieron ese premio por ser el mejor goleador de zapatos eso ya lo comentamos ¿no? bueno Flor Floribet Solís total apoyo a la autonomía universitaria y a nuestras autoridades universitarias bueno volviendo al híjole a mí ahorita en radio ahorita lo ponemos en radio que bárbaro Timmy está bueno para para una fiesta esa de que haces de reventón y que para que diga unas palabras al cumpleañero Roberto pero pero como la cámara de senadores le falta el respeto al pueblo no en la cámara es el presidente hombre todo es una bola de levantadedos nada más pero usar la cámara en el recinto pero ¿sabes qué? legislativo todos la mayoría de los periodistas que han recibido ese premio están renunciando a él ahorita por esta acción y con justa razón oye no me puedes no me puedes comparar a Lor Molecula con algún periodista algún diario nacional por supuesto porque ese lo crearon ahí en el palacio aparece muñequito pastel siempre va con su muñito ¿no? y Roberto y que las preguntas que hace siempre las está leyendo pues claramente se 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 para para que las pregunten o sea se las acomodan al presidente pues ¿quién sabe cuánto estará ganando el señor ahí? pero en fin Roberto nada más para comentarle a la gente de Facebook Live ya se intensificó norma a Huracán categoría 1 para que estén muy al pendiente de la información norma categoría 1 a ver vamos a ver yo tengo aquí mis datos aquí miren en mi en mi si ¿a cuántos kilómetros se encuentra Roberto? de Sinaloa de Sinaloa estás bueno al sur suroeste de Cabo San Lucas está 835 aquí está mira en tiempo real mira cómo va agarrando vuelo no pero no va a llover aquí en Mazatlán nada más seguramente que nos hace falta seguramente de hecho se menciona que el día de mañana podría alcanzar la categoría 2 e inclusive la 3 y por la lluvia serían para el fin de semana eso es lo que se tiene previsto el día 18 ¿qué es día 18 de hoy? hoy está a 110 kilómetros por hora los vientos categoría 1 no no es categoría 1 sí después de 100 es categoría 1 y ya el día 19 el día 18 hoy por la noche irá a categoría 2 140 160 kilómetros 155 kilómetros así es y el 19 estará a 185 kilómetros ya como con huracán 3 categoría 3 así es pues ojalá y no nos llegue ¿no Trini? ojalá que no o tú que opinas que nos llegue pura agua Roberto porque si no hace falta mucho a Sinaloa no sé qué esté pasando pues si no va a llegar agua mira pues ojalá que sí ve como va a Trini ojo no sé de tecnología chécala pregunto les pregunto a los que saben y luego ellos me sacan de la duda ¿verdad? por eso sé de las categorías continuamos continuamos en su noticiero ¿qué pasa en Mazatlán? ya son las 2 de la tarde con 53 minutos los deportes con Julio Soriano ah no tenemos el audio el audio de la molécula esa cosa la es muy querida una vez segunda pregunta ¿qué opina usted de la campaña de algunos medios de comunicación abiertamente contrarios a la transformación que están emprendiendo contra los que han emprendido en materia de seguridad queriendo no hacer el objeto beneficio bueno respeto está bueno pues es parte de la pregunta Roberto de las preguntas a modos que le hacen los moléculas tenemos tenemos llamada quiero llenar buenas tardes buenas tardes Eduardo de la Monsota ¿qué tal luego? hace unos poquitos días no sé si ustedes enteraron o bien ya como dicen que el loco sobrado le hizo un reconocimiento de esta molécula no sé si parece el medio de una señora humana ¿pienso? sí ¿no sabe la falta que se ha sanado? ahora fue el senado entonces este pero salió usted que en Mazatlán y posiblemente en varios lugares del país hay personas hay varias personas como este no me diga sí aquí en Mazatlán en ciertos programas que llaman uno dijo que después de Jesucristo él era el más grande ah caray y cosas así entonces este ¿en qué programa ya? llega tanto en la ambición no sé en Mazatlán sino por lo que vean todo el país queda mentalizado queda mentalizado que es lo peor que la amiga esa que está allá arriba se la cree muchas gracias bueno sí oye Roberto por cierto uno de las cuatro de la tarde Roberto fíjate fíjate que ya sabes quién es Roberto ya sabes López Obrador ¿qué crees que dijo ahora en la mañanera Roberto? que eso fíjate utiliza la Biblia por favor a la cual en parte la rechaza porque de otra religión fíjate dijo que es un pecado los privilegios del poder judicial y no es un pecado que el que defiende a los pobres vive en un palacio a que vea pues ahí está ahí ahí está si el presidente es un humilde hubiera dicho yo voy a seguir viviendo en mi departamento pero si por palacio nacional con todas las camajillas donde donde ahí habitaban los fifís antes ahora el señor se va a ir al palacio pero en fin así es la política trae una desesperación trae una desesperación morena no creas que la trae todas consigo ya viste ya viste que deja el cargo Alejandro Encinas se va con Claudia Sheinbaum ya se va con Claudia Sheinbaum ¿por qué? porque Roberto siente que la no la traen todas consigo no levanta la señora esa es la verdad ves mucha gente pero son gente seguidores nada más de ellos así es el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas se unirá al equipo del aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum así lo reveló la propia coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación en una publicación en su cuenta de redes sociales nos vamos a los deportes con Julio Soriano información deportiva Roberto pues gran duelo de picheo el día de ayer en el estadio que bruto que juegazo la verdad que digo a ti que te gusta ver carreras no fue el partido para ti el día de ayer pero fue fue buen juego hay que reconocerlo independientemente de los partidos pero fue buen juego tú siempre estás en contra de esos partidos no 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 lo has dicho lo has dicho al aire que partidos de pocas carreras están aburridos cambia esas palabras porque yo siempre he dicho juegos cerrados no no juegos cerrados mis respetos aún para que lo pierden mis respetos y en este caso los venados mis respetos se bajaron los dos los dos equipos fue un lapsus nada más que pues medio una pichada mal hecha le dieron el jombrón en la tercera entrada uno de los dos tiene que ganar tres imparables se conectaron tres imparables se conectaron solamente el día de ayer por ambos equipos hubo una racha de 27 retirados en fila entre ambas escuadras fue un gran partido el día de hoy segundo juego de la serie ocho de la noche por un lado Manuel Flores por el equipo de los venados de Mazatlán en contra de Jared Wilson del equipo de los charros de Jalisco y también los que debutaron con el pie derecho Roberto y con historia en Santiago de Chile en los Panamericanos fue la selección de México juego sin hit ni carrera combinado obviamente 16 por 0 le pegó México a Chile saludos al chileno si nos ve por allá hasta la barrieta 16 por 0 México debuta con el pie derecho y tendrá participación el próximo lunes ante la selección de República Dominicana son los Panamericanos en Santiago de Chile 2023 y también pues la selección mexicana de fútbol empató a dos ante la selección de Alemania un buen partido también por parte muy bien jugaron la verdad que sí de esos partidos que se le han exigido a México y que el día de ayer al menos se mostró a la altura Roberto de las circunstancias de este compromiso ya esos partidos contra selecciones inferiores como nos tienen acostumbrados solamente por dólares pues como que no nos gustan y pues este tipo de compromisos son los que requiere y en el tema de las grandes ligas Roberto se reanuda el día de hoy con Texas ante el equipo de los Astros 2 por 0 la serie y el día de ayer Filadelfia le gana 10 por 0 al equipo de los Damon Bucks de Arizona la serie está 2 por 0 a favor de los Phillies bueno y ya por último los últimos mensajes Julio así es Roberto ya me agarraste aquí más ya me hiciste auto yo los doy no te preocupes nada más comentarle Roberto se volvieron a manifestar en el Poder Judicial de la Federación se volvieron a manifestar hace unos momentos en el Poder Judicial de la Federación trabajadores de las oficinas ¿en dónde? allá a las afueras en la unidad administrativa ¿otra vez? otra vez bloquearon la calle por 6 días se van a manifestar Roberto bueno Fernando Pizón es el único que se le puede agradecer a Morena que haya haya depurado al PIB bueno ya las habíamos dado dice AMLO premia a sus chayoteros ¿o qué? eso no se les llama chayoteros y declaraciones además los premia públicamente qué pena me da el gobierno de nuestro querido México porque México es grande por sí solo bueno total apoyo a la autonomía universitaria también está igual que cual de peor que el sacristán el padre Solaine de Palacio Nacional que llega a decir que AMLO tenía 10 rasgos de santidad fíjate nada más otro loco otro loco bueno ¿por qué les da gusto que México le gane a Chile en base en base en béisbol en béisbol es por las formas por las formas por el debut en Panamericanos y Juegos en Gini Carrera Isabel Escobar total apoyo a la autonomía universitaria ya nos vamos Trini López Obrador celebra Roberto el paro de los trabajadores judiciales ya nos vamos Trini ya lo hicimos no porque dice que así no van a dejar en libertad a los de cuello grano fíjate nada más el presidente hazme el favor bueno ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar? nos escuchamos mañana porque hoy es miércoles buenas tardes felices obligó de semana muchas gracias nos escuchamos el día de mañana bueno yo soy su amigo y servidor Roberto es una mezquita lo espero el día de mañana en punto las 14 horas no una 45 más bien aquí en el 88.9 DFM gracias pásenla bien buen provecho cuídense